Y en Pánuco, están haciendo el exhorto a usuarios morosos a que paguen el agua. Insisten en llamados para los usuarios que tienen adeudos en sus recibos que aprovechen las facilidades que se les brinda para que puedan ponerse al día en el pago del servicio de agua potable. Silvia Ortiz Silva, encargada del área comercial del organismo operador de la CAEP, comentó sobre las labores que se vienen ejerciendo para que los usuarios con adeudos se puedan poner al día en sus recibos. De entrada, tan solo se les pide un 30% del adeudo que tengan y basado a esto se busca realizar acuerdos o convenios para que en corto plazo puedan liquidar sus pendientes.